Este fin de semana se llevó a cabo el clásico del astillero, llegando a un resultado con el cual no muchos se alegraron. Escuchamos la opinión de los hinchas al finalizar el primer tiempo. Vamos a ver cuáles son sus comentarios. ¿Cómo usted cree que se va a desarrollar el final de este partido entre Barcelona y MLE? Sí. 3 a 0. Perdón, 3 a 1. 3 a 1. ¿Usted cree que el equipo millonario quiere amargarle la fiesta a los barcelonistas ahora que ya estamos empatados? No lo va a amargar. Nada. Vamos a salirle. Amigo, ¿cómo usted cree que va a terminar el final de este partido? ¿Cree que MLE le va a dañar la fiesta a los barcelonistas? No sé, pero yo pongo los tres. Yo pongo los tres. No digo más nada. ¿Usted cree que Barcelona se va a llevar la estrella número 15 hoy? No sé, no sé, no sé. Pero yo, pero yo creo que el equipo millonario, nada más. 3 a 1. Tres garrotazos. Tres garrotazos, me dicen por acá. Pues vamos a ver en qué termina este partido emocionante. Vamos a ver si Barcelona se lleva la estrella número 15 o si MLE le daña la fiesta a los barcelonistas. Vamos a ver en qué termina. Vimos el resultado de este clásico con un 2 a 1, ganando el equipo millonario. Resultado que no alegró a muchos. Aunque los barcelonistas seguían apoyando a su equipo ante la derrota, flameando banderas y coreando sus canciones. Nos concentramos en la avenida 9 de octubre y es así como lució después de los resultados. Las autoridades con sirenas encendidas patrullaban la avenida. Mientras tanto, otros hinchas con banderas al hombro se retiraban a sus hogares, tristes y desconsolados. Para Proyecto F, Carolina Gavilanes.